Música Junta de portavoces hoy en el Concello de Urense. La oposición lamenta no poder hacer aportaciones a la nueva modificación de crédito de 45 millones que el grupo de gobierno pretende aprobar en el pleno. Música Casi 250 locales comerciales del centro de la ciudad están sin actividad. Los precios de los alquileres han bajado más de un 25% en los dos últimos años. Música Urense concentra 27 de las 35 parroquias de alto riesgo de incendio en Galicia este año. ¿Qué tal? Bienvenidos a continuación. Les contamos estas y otras noticias. Música A oposición lamenta non poder facer aportación sa nova modificación que Jacome pretende aprobar, desta volta por valor de 45 millóns de euros. Ciudadanos anuncia que a pesar es de non concordar coas formas ninas políticas do alcalde non votara en contra. Jacome reunía esta maña os voceiros dos grupos municipais para presentarles unha nova modificación de crédito, desta volta por un importe de 45 millóns de euros, e cando unha sentenza ven de confirmar que o alcalde vulnerou a lei o aprobar anterior. A oposición critica que se trate de un documento pechado o que non lhes permiten facer achega alguna. Tampoco comparten o reparto dese dinheiro e denuncian a falla de información o respecto. Por tanto, unha vez máis, atopámonos con un xeito de gobernar de costas a cidadanía, de costas aos grupos políticos, e nos esperamos que se poda de alguna manera corregir, e veremos de que xeito, cando vai ao pleno, xa digo, sin posibilidad de facer ningún tipo de achega, e hai que aprobar ademais a urxencia dos asuntos a tratar. Gostarían nos cousar forando outra maneira, sobre todo cando hai unha modificación de crédito de 62 millóns de euros, que o xulgado ora di que non se activa a legalidade, pretenden facer unha de 45 millóns de euros que parece que quere seguir o mesmo camiño. Todas as intervencións e as accións necesarias para facer en Ourense podanse facer con diálogo, escoitando as grupos, sobre todo as grupos mayoritarios, pero creemos que esa non é a intención, é simplemente o que se trataba hoxe unha vez máis, é de sacar adiante calquer tipo de acción que lle parece ao alcalde, con consentimento dun grupo popular que, por exemplo, permite que as inversións en termalismo sexan o 1% de todo o que hai aí, en educación o 1% tamén, e en cultura nada que non sexan orquestas. Entón, pois bueno, nos creemos que Ourense é outra cousa, temos outra idea desta cidade e loitaremos por ela. De que isto é, máis que nada, un expediente que o que busca é facer obras exclusivamente na cidade, obras de infraestructura, moitas das obras do antigo plan siguen quedando no tinteiro, e como dixo Jacome, bueno, este expediente de modificación de créditos é relativamente importante, moito menos co dos 62 millóns de euros, porque vai non executar o alcalde que veña, que evidentemente non vai a ser él. Entón, bueno, desde ese punto de vista, non se agora veremos máis en detalles partidas, pero sentímonos defraudados, porque entendíamos e entendemos que temos cousas que aportar, cousas que xa for un objeto do debate político no Concello e que, desde logo, non se contemplan. Non nos deixan, pois, unha magua. Pola súa banda, Ciudadanos desmarcase de PSOE e BNG. Pepe Araujo anuncia que non votará en contra da modificación. O que fixo esta maña o alcalde foi colocarlo na tesitura de ou aprobamos as modificacións de crédito que plantexa ou facemos o papel que fae o Bloque Nacionalista Galego os últimos meses e o Partido Socialista que é o de intentar bloquealo todo. Eu, como saben, teño moitas diferencias con respecto aos plantexamentos do alcalde, non me gusta absolutamente nada, pero esta maña, entroxe o xefer de servicio a falarmos de cousas moi concretas que necesita a cidade e que hai que facer unha modificación de crédito para quitarlas adiante. E eu non vou a votar en contra desas modificacións de crédito. Creo que carece de proxecto de cidade. Penso que o Partido Popular o está apuntalando para que ele siga no goberno e, se siga no goberno, desde logo, vai ter que facer cousas e eu non serei que poña paus nas rodas a que se quiten adiante proxectos na cidade. Gostaría meter un alcalde que tibera capacidade de negociar en non o teño, gostaría meter un alcalde que consensuara en non o teño, pero entre elexir, entre avanzar ou bloquear, elexiré e avanzar. Con respecto a sentenza, que estima parcialmente o recurso do PSOE contra aprobación definitiva en agosto de 2021, realizada por Jacome, na modificación de crédito por máis de 62 millóns, e que o Concello vai recurrir, o voceiro socialista confirma que pedirán a execución provisional. É que nos queremos que todo o mundo teña a opción de poder intervir, é falar, é dicir, si está de acordo con as intervencións que se van a facer. A ver, a voz da cidadanía representativa somos os grupos políticos que temos a maioría ahora mesmo no Concello, pero tamén é a cidadanía ou cualquier persoa que quere facer alguna alegación e que tuvo proibida, expresamente proibida por este alcalde, facer nada, porque é un alcalde que o diálogo para él non existe. O que ven a decir esa sentencia e o que eu me quedo é que estamos diante dun goberno de trileros que se salta as normas, que se salta as leis, que pisotea os dereitos da oposición, pero tamén das veciñas e veciños sin pestañechar. Casi 250 locales comerciales del centro están sen actividad. Os precios de los alquileres en la mitad de las tiendas vacías superan los mil euros mensuales. En el centro de Urense hay máis de 240 locales en alquiler, a los que habría que sumar casi un centenar máis a la venta según os datos de as agencias inmobiliarias. Estos datos empujan a unha corrección de precios a la baja. O costo mensual en a ciudad é importante e condiciona a rentabilidade do negocio. De os 244 locales que esperan inquilino, en 120 o precio supera os mil euros, é dicir, un 49% do total. Además, hai casi unha treintena en a que se tendría que pagar máis de 3.000 euros cada mes. Os datos das agencias inmobiliarias de Urense revelan que na ciudad hai cerca de un millar de espacios comerciales vacantes, algo máis de unha cuarta parte na zona centro. As calles do Paso e Santo Domingo siguen sendo os referentes, pero algúns alquileres non están ao alcance dos comerciantes locales e a chegada de franquicia se ha ralentizado. Según os datos oficiales da Dirección General de Catástro, pese a la crisis, o número de locales comerciales ha crecido en 10 años. A finales de 2011 había en la ciudad 5.736 bienes e muebles urbanos de uso comercial e ao finalizar 2021 chegou a 6.237. Urense concentra 27 de las 35 parroquias de alto riesgo de incendio en Galicia este ano. En a ciudad ya se vivió ayer o primer fuego de la temporada. Foi en Vilar de Astrés e se quemaron 2,5 hectáreas de Montebajo. Urense concentra 27 de las 35 parroquias de alto riesgo de incendio en Galicia este ano. Así figura en el plan de Loita contra Olume de Galicia de este ano, en el que, si bien as 35 parroquias son o mesmo número que en 2021, 4 han dejado de estar y se han incorporado otras 4. A las 27 de Urense hay que sumar 5 en Acoruña, 2 en Pontevedra y 1 en Lugo. Las parroquias de alto riesgo de incendio se definen como aquellas que acumulan una media anual de 7 fuegos o más en el último lustro, al igual que las que haya sufrido dos incendios o más superiores a las 200 hectáreas en los últimos 10 años. Agudiña es el único de todos los municipios que acumula 4 parroquias de alto riesgo de incendios. Otameirón, Agudiña, Parada de Serra e Pentes. Le sigue Vilariño de Conso con 3, Chaguazoso, Castiñeira y Sabugido. Hay 4 parroquias que suman medio centenar de fuegos o más en el último lustro. Lidera o Pereiro en Amezquita con 78 incendios. Después están Castro de Escuadro en Maceda con 52, Otameirón en Agudiña con 52 y Carballo con 50. Las parroquias que acumulan mayor superficie a rasa de la última década son Sampaio de Arauxo en Lobios con 3.875 hectáreas, Río Caldo en Lobios con 2.900 o Pindo en Carnota con 2.256 y Montes en Cualedro con 1.957 hectáreas. A medida de ayer se declaró un incendio forestal en Vilar de Astrés en la parte más próxima al Club de Tiro aunque también había focos en la parte superior de la montaña. El fuego quedó controlado por los servicios de emergencia en dos horas y media después de arrasar cerca de 2 hectáreas y media de Montebajo. En las tareas de extinción participaron dos avionetas, un helicóptero, una motobomba, un agente y cuatro brigadas. A Deputación de Urense en colaboración con la Residencia Literaria 1863 impulsa cinco bolsas no exterior para escritores e escritoras ourensas. Obxetivo é promover a creación literaria ao mesmo tempo que se aposta pola internacionalización da nosa literatura. Cinco escritores ou escritoras ourensas poderán beneficiarse do programa de Residencias Literarias no exterior que a Deputación de Urense ven de presentar conxuntamente coa Residencia Literaria 1863. A intención deste programa é, de algún xeito, fomentar a creatividade e a experiencia literaria fora de creadores ourensans para, bueno, que poidan vivir unha experiencia plena de creatividade nestas Residencias Literarias xa digo en diferentes países e que poidan aproveitar este tempo para adicálo precisamente a levar adiante o proxecto que teñan que van a presentar. Agás dunha das estancias que será de 15 días no mes de xullo nunha Residencia en Moxacar. O resto serán dun mes completo en agosto en destinos como a Campiña Polaca, a cidade turca de Bursa, a paisaxe do suroeste islandés ou a capital da costa da Almata en Croacia. Este non é un recoñecimento despois de que seixan os autores as autoras as que se esforcen pelexen e fagan verdadeiros traballos de conciliación entre as veces familia traballo profesional e creación sino que se trata de fornecer o espazo o tempo e as condicións para que autores ourensans e ourensas podan desenvolver a súa obra de creación de creación literaria nunhas condicións de excelencia en ámbitos enormemente inspiradores casi todos eles internacionais. Castaño salientou a importante aposta da deputación pola internacionalización das letras ourensas. Segue sen haber grandes estrategias planificadas en Galicia canto canto a proxección exterior da nosa literatura e isto ven a poñer unha chega moi grande a hora da proxección exterior das letras en concreto ourensas. Unha literatura que está perfectamente a altura do que se está a producir nas últimas prácticas literarias contemporáneas do mundo e así o van demostrar eses autores que van a poder sentirse escritores escritoras 24 horas o día nunhas condicións como digo de excelencia e afastados dos seus quefaceres das súas obrigas e tamén das súas distraccións diarias para concentrarse na súa obra de creación en calquera xenero literario durante un mes. A xunta chegou esta maña aos comerciantes e artesans de Urense e os apollos para avanzar no eido da digitalización e modernización dos seus negocios. O director xeral de Comercio e Consumo Manuel Heredia participaba oxe na Confederación de Empresarios nunha xornada informativa para informar os comerciantes da cidade da nova convocatoria de apollos por 6 millóns de euros para impulsar a transformación digital e a modernización do comercio gálego de proximidade e do sector artesán. Este programa de axudas do que se poden beneficiar PEMES comerciais de menos de 20 traballadores e obradoiros artesans incrementan un 20% o seu orzamento con respecto ao ano pasado. Hemos hecho unha serie de cambios tamén que creemos que van a ser moi positivos de cada sector del comercio e é importante tamén que non se hable só de la digitalización en el ámbito de la venta online sino que ya os propios comerciantes sean capaces de dar ese salto a la digitalización inicial a una fase inicial de digitalización de sus comercios unha vez a partir de ahí o desarrollo é o que o comerciante considere necesario para o desarrollo de súa actividade pero creemos necesario que esta implantación que venimos empujando desde a xunta de Galicia sea de especial importancia e especial relevancia para o sector del comercio a través de la industria a través de esta iniciativa cuxo prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o Bindeiro 23 de xuño buscase apoyar o sector comercial e artesán para que aproveite todas as oportunidades tecnológicas e do contexto actual para conectar co cliente ofrecendo unha experiencia de compra única e personalizada adaptada ao novo consumidor A subestación de Asportas da Línea de Alta Velocidad suma cinco meses de retraso é o único contrato de la vez adjudicado en 2021 en el que todavía non han comenzado as obras A Línea de Alta Velocidad segue pendiente de unha obra que si bien non resultou imprescindible para a súa inauguración no pasado mes de diciembre sí que condiciona de maneira sustancial sú futuro pois de ella depende a capacidade para soportar o incremento de trenes circulando por o tramo gallego Se trata da subestación eléctrica de tracción de Asportas cuyo emplazamiento está previsto en el entorno de la estación Venda de Capela de la Vieja Vía de Zamora moi cerca de la salida oeste del túnel do Espiño de la Línea de Lave La obra foi adjudicada el 16 de noviembre de 2021 a control y montajes industriales Electrén y Laurenzana Segade que concurrieron a la licitación bajo la fórmula jurídica de Unión Temporal de Empresas con el nombre de UT Subestación Asportas La formalización del contrato se llevou a cabo el 3 de enero de 2022 pero el plazo para la ejecución de las obras de 18 meses todavía no ha empezado a contar porque no se ha cumplido el último trámite necesario para el inicio de estas que es la firma del acta de comprobación de replanteo aunque lo habitual es que dicho acto se realice alrededor de un mes después de la firma del contrato otras obras adjudicadas con posterioridad ya están en marcha desde hace meses concretamente las de los dos primeros tramos de la variante exterior a punto de entrar en el mes de junio no se atisba el más mínimo movimiento ni en el entorno del futuro emplazamiento de la subestación eléctrica ni a lo largo de los más de 12 kilómetros de trazado de la nueva línea de alta tensión que conectará la instalación ferroviaria con la fuente de su suministro la subestación de red eléctrica española en Conso desde el concello de Vilariño de Conso aseguran que no hay ninguna noticia sobre cuándo comenzarán las obras Alba Ferro presentó a súa última obra no centro cultural Marcos Valcárcel Incorporio el edificio del ser Pues hoy presento Incorporio el edificio del ser es un libro bueno muy íntimo también un poco científico reflexivo y bueno que ha llevado bastante tiempo desarrollarlo estructurarlo diseñarlo y bueno solo espero que siembre algo muy bonito como tengo dicho hasta aquí y que llegue quien tenga que llegar para poder aportar para poder sumar y nada y sembrar cosas bonitas incorporio es una teoría que planteo desde experiencias personales e íntimas esto es como el camino a llevar a la teoría incorporio entonces bueno pues a través de experiencias mías y estudios y análisis y tal pues bueno voy planteando esta teoría incorporio y adentro a la gente dentro de mi edificio interior y también en por qué no hago que esa gente también abra su edificio interior con él el contenido es muy denso a la hora de leerlo y eso de lectura lenta pero bueno yo creo que tiene una fusión y una mezcla muy bonita bueno que voy a decir yo claro pero ya lo valorará el lector pero se va a dar cuenta de que por momentos meto reflexión por momentos cuento una historia incluso de ficción hay 17 personajes en todo el libro es una fusión muy peculiar muy peculiar Benposta volveu vibrar coa música no reencontro do público coas súas bandas favoritas na edición na que oren Soundfest recuperaba normalidade eran un dos pratos fortes do festival deste ano e así soaron hasta en Xugeiras en Benposta entregadas entregadaselas e entregado o público que non deixou de bailar e cantar durante todo o concerto un público no que había un gran número de nenos e nenas dispostos a acompañar a Olaya Sabela e Aida coas súas pandeiretas se algo quedou claro nesta edición do oren Sound e que tiñamos moitas ganas de recuperar a música en directo sen restriccións e que o festival tenga asegurada unha longa vida deste ano quedan momentos inesquecibles como o concerto de Raiden un auténtico espectáculo repleto de enerxía ou de Xoel López Grande Amore El Canijo de Jerez Tandav Daquida Ría Ses moitísima música e diversión até o último momento na sesión Bermú baixo un sol de xustiza con los rastreadores nun espazo que acertou coa distribución de ambientes evitando aglomeracións o ano que ven máis mais 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 Pues esto ha sido todo por hoy, les dejamos ahora con Susana Bayo y la previsión meteorológica para mañana martes Que pasen una buena noche, adiós